Parece que pasaron mucho tiempo aquí. ¿Por qué? ¿Porque está hundido el colchón? ¿Porque está todo manchado de blanco ahí arriba? Y bueno, ¿qué te pasa, flaco? Dejá ahí la intimidad tranquila de lo demás. ¿Cómo es la gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se ha perdido el pasado, sabré que estuvimos terminando la incursión a la Torre BNC después de mucha matanza de zombies y haber perdido a todo el escuadrón completo de lo que fueron los pacificadores que nos estaban acompañando. Pudimos llegar a la parte más alta de lo que es la torre y no encontramos a Carnicero. Ni idea a dónde carajos se habrá metido ese tipo, pero no encontramos a Carnicero que era el objetivo principal de haber hecho la incursión a la torre. No sucedió. Lo que sí hicimos fue activar un transmisor y nos dio una opción, básicamente dos opciones, de darle transmisor a los pacificadores o darle transmisor a los sobrevivientes. Por parte de los pacificadores, a Jack, que fue el que organizó toda la incursión a lo que es la torre. Y por parte de los sobrevivientes, a Frank, que en teoría en el pasado fue una leyenda enorme dentro de todo lo que es esta zona. Ahora es un borracho que está metido dentro del ojo del pez. Pero bueno, en principio le dimos la transmisión de antena a Frank para que hace relación a lo que son los sobrevivientes. Y el tipo nos agradeció y bla, bla, bla. Y un poco más que nos chupa la cara a besos. Después de toda esa situación, apareció la One arriba del techo. Nos cagó a pedo porque decía que ¡Ah! ¡Vos! ¡Casi que te morís! ¡Bla, bla, bla! Y nos dijo que tenemos que conseguir unos tenis nuevos porque se les había gastado lo que tenía ella puesta. Una cosa muy rara. Pero lo principal, entre paréntesis, más allá de lo que hicimos en la torre BNC, es que apareció un personaje nuevo o un tipo raro, un loco muy misterioso arriba de una azotea. Mientras estamos moviéndonos para poder encontrar estos dos airdrop, este y el que está acá arriba, que mierda con este mouse. ¡Acá! Este y este. En esta azotea de este edificio, no sé, había un tipo acá arriba, un flaco, muy misterioso, que nos conocía y que tengamos cuidado con las decisiones que nosotros tomamos en el juego, que todo tiene una consecuencia. Ya sabemos de que sí, pero bueno. Eso fue todo el trasfondo que nos dio. No tenemos ni idea en qué carajo era. Nos dio un reward que se llamaba Cybermanos 2077 o 2077. Y algo. No sabíamos qué carajo era. Investigando fuera de cámara y editando el episodio pasado, más o menos, me di cuenta, que era un accesorio. Nosotros lo podemos fabricar, en teoría. Si vamos a accesorios, sería esto. Cybermanos 2177. Es un accesorio, es un arma mele. No sé qué poronga. Vamos a construirlo. Y gasta chatarra, nada más, fabricar. Sí, gasta chatarra. Podemos hacer una tonelada, si quisieramos. Pero no tengo ni idea para qué mierda sirve. O sea, esto, como les digo, es algo nuevo que apareció como reward dentro de lo que fue este flaquito que estaba ahí arriba de la azotea. ¿Dónde mierda está? Es un arma. Boludo, es un arma. Me estás tomando el pelo. Es una barga de arma. ¿Qué onda con esto? Es un palo. ¿Dónde está? What the fuck? Hace una mierda de daño, boludo. Yo no te puedo creer que me haya dado esto de reward este flaco. A ver esto. ¿Le puedo poner daño elemental a esto o ya tiene? No, no, le puedo poner más daño elemental, mejor dicho. ¡Fuera! ¡Ok! No sé, es un arma de mierda. No la vamos a usar. Gastamos ahí materiales de crafteo que era chatarra, pero no me importa. Es un reward que nos dieron en el episodio pasado. Hablando con este tipo que estaba arriba de la azotea, muy misterioso todo, pero bueno, gracias. No sé, metétela en el orto, flaco. ¡Mirá, mirá! ¡Pará, Aider! Así, tipo boxeador. Dejate de jodas. Vamos a continuar lo que es la misión del episodio pasado. Hablar con la One de nuevo para poder, no sé, meternos en una tienda y conseguir unos tenis nuevos para ella. En teoría la loca nos decía que se le gastó todos los tenis yéndose a la parte más alta de la torre BNC para encontrarnos a nosotros. ¡Se me gastaron los tenis! Ahora tenemos que conseguir otro. Ni idea dónde, boludo. Pero sí, lo que tenemos es que ir hasta la marca de la misión. Ya la tenemos activa. Es la misión principal. Así que nos vamos a acercar a esa zona. ¡Opa! Ahí arriba. Mirá, hay inhibidores ahí. ¡Y otro airdrop! Bueno, vamos a tener que acercarnos a esta zona que está la One por ese lugar. Y vamos a ver qué encontramos. El problema de llegar a donde está la One es el acceso hacia esa zona. Porque probablemente me tendría que haber tirado desde la torre de BNC hasta ahí. Y no estoy viendo que haya un acceso muy fácil para ese lugar. Puedo usar el gancho, capaz. Pero no me suena. A ver, pará un cachito. No, ahí arriba no veo que se puede usar el gancho. No, boludo, bajá. El problema del gancho es que no puedo escalar la cuerda. Tengo que usar el gancho en un lugar que pueda hacer movimientos oscilantes para poder ir escalando. Pero, ¿cómo mierda subo ahí arriba, boludo? No estoy viendo que haya cuerda. No, eso es para que salga. ¡Ah, mirá, 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 mirá! ¡El pedo, boludo! ¡Wow! ¡No, para arriba! Mamita, querida. ¿Quién necesita la de estas cuerdas? ¿Los sobrevivientes? Bueno, llegamos. Pensé que va a ser mucho más complicado, boludo. Mirá. ¡Llegamos! ¿Dónde está la One, boludo? Ahí está la One, mirá. Está peleando con los tenis, ¿eh? ¿Te hay tienda acá? No creo. No creo que haya una mierda acá. Porque ni siquiera es una zona segura, en realidad. Es el... En una azotea random de algún edificio. ¡Hola, One! ¿Qué onda contigo? ¿Dónde está? ¿Dónde mierda se metió? ¡Ah, acá! ¡Qué tarado! ¡Hola, querida! ¿Ves esa abertura? Departamento 216. Ve y busca una caja roja grande con borde dorado. Allí guardé mis tenis. ¿No vendrás conmigo? Por tu culpa se arruinaron mis tenis. Consígueme tú unos nuevos. Entras, tomas los tenis, te vas. Y no toques nada más. ¿Entendiste? ¿Quién dice, boludo? ¿Por qué no viene conmigo? Oye, la One me hace sospechar. ¿Qué pasa? Solo ve y tómalo, ¿sí? Escalaste la maldita torre de la estación de televisión. Seguro puedes escalar al departamento, ¿no? Depende de lo que haya ahí. Pero no me da más opciones de diálogo, boludo. Hay algo raro acá. De acuerdo, gallina. Hay algo raro acá. ¿Vos me estás poniendo alguna trampa o algo? No creo. Esperas. ¿Quieres que suba a patearte el trasero? A tu hermana le voy a pasar el trasero. No sé si tenés hermana, pero... No me parece... Muy sospechoso. Bueno, me parece muy sospechoso todo esto. No sé qué onda. Así de la nada. Terminamos de escalar la torre de BNC. El punto más alto de lo que es el juego. Me dice... ¡Ay! ¡Ay! Me quedé sin tenis. Por favor. Anda a mi apartamento a conseguirlos. ¿What? Bueno, invitamos a una cerveza, por lo menos. ¿Me quiere meter a su apartamento, boludo? Ni siquiera me invitó a una cerveza. Tirate. ¿Hay zombies acá? No, hay basura. No hay muy limpio tu apartamento, flaca. O tu zona. No hay nada acá. No hay una mierda. ¿Cómo me...? ¡Uh! Un inhibidor ahí enfrente. ¿Cómo mierda agarra ese inhibidor, boludo? ¡Qué turbio esto! ¿Qué va a pasar acá? Ahí. Ya entré. No toques nada. Solo busca los tenis. ¿Qué hay aquí que te tiene tan asustada? ¿Qué hacemos? ¿Revolvemos? Allá hay un inhibidor, boludo. Yo quiero... Ay, papito. Yo voy a toquetear. Genial. ¿Funcionará? Oh, shit. Estamos metiendo la pata, boludo. Estamos metiendo la pata. Vamos a meter la pata. Agarramos un coleccionable, boludo. Pará, que es un cassette. Eso tiene audio. ¿Dónde mierda está el cassette? No, acá no es. Acá está. Lista musical de la One. Por hacer esto me voy a comer un flag de copyright, boludo. Horrible. Callate la boca, boludo. No sé cosa que ahora me flaggeé en el video por haber escuchado esa música. Nada por acá, nada por allá. Dejate tirar el gancho, boludo. Qué problema que tenemos con esa cuestión, ¿no? Otra vez. Lo acabo de decir. ¿Dónde está la calera acá? ¡Flaga! ¿Qué más tenés acá? Escucho. Bueno. Bueno. Yo le voy a revisar todo. Lamento. La One. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué carajo, boludo? No veo. No veo qué es el dibujo. ¡Ah! ¿Foto de quién es esa? Esa no es una mina, boludo. Bueno. Por lo menos por el pelo no parece una mina. Que te apuesto que hace todo referencia a nosotros. A Aiden. Les apuesto que... La loca está enamorada de nosotros. Como mierda. Agarra el niño mierda acá al lado, boludo. Lo escucho aparte, boludo. No sé cómo agarrarlo. Mierda. Bueno. Por acá no puedo ir a ningún lado. Acá está todo cerrado. ¡Flaga! Primero. No encuentro tus tenis porque está todo cerrado. El apartamento no encuentro nada más. ¿Dónde mierda tengo que lutear? Papelera. Venga. ¡Ah! A ver. ¡Ah! Anda cagada. Pensé que se podía entrar ahí, boludo. Bueno. Voy a tener que... No sé. Dar vuelta al apart... Pensé que era otra habitación. Investigar el apartamento. A ver si encontramos lo que tenemos que buscar. Unos tenis. No sé dónde carajo estarán. Dando vuelta por el apartamento. Vemos que hay atrás de la pared. Hay algo. Así que tiene que haber algo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué acogedor? ¿Qué carajo, boludo? Ahí están los zapatos. Pero pará. Acá hay algo para lutear. ¿Qué es esto? No hay nada, boludo. Estás jodiendo. Te juego, boludo. ¿Cómo carajo agarro el inhibidor de arriba? No sé cómo agarra el inhibidor. Acá están los zapatos de ella. ¿Botas de hombre? ¿Los encontraste? Lo siento. No veo ninguna caja roja. Tonto. No estás buscando bien. Hay otra habitación detrás del contrachapado. ¿De qué contrachapado? ¿Qué contrachapado, boluda? No, esta es la manija de acá. ¿Qué carajo? Esta yegua, boludo. ¿Dónde mierda? Tiene que ser arriba, capaz. ¿Están los...? ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Sí, tiene que ser ahí, boludo. No me joda. ¿Cómo carajo entro? Acá, mirá. Acá hay algo para interactuar. No, no es acá. ¿Qué mierda entro ahí, flaca? Sí, está ahí atrás el inhibidor. Pero no sé cómo entrar. ¿Por acá? ¡Ah! Acá, 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 acá. No, boludo. Nunca vimos esta entrada acá. ¡Qué tarado! Acá no hay nada para lutear. Acá está la... ¡Hola! ¿Quién es ese? Hasta te ves... feliz. Le gustaba el tipo. No sé ni quién era, pero le gustaba el tipo. ¡Permiso! Lo primero que agarraba el inhibidor. ¡Ah! ¡El nidito de amor ahí, boludo! ¿Quién era el tipo que vivía aquí contigo? ¡Ah! Tremendo cortamamos, sí. Lo compartías con alguien. ¿Él todavía vive aquí? Nadie vive ahí. Solo encuentra esos malditos tenis y deja de hacer preguntas estúpidas. ¡Ah! Le estaba metiendo el dedo en la llaga. Bueno, en algún momento de la serie, cuando estuvimos en el bar ojo del pez, con otro sobreviviente, que no me acuerdo el nombre ahora, mientras estábamos jugando una competencia de tragos, el flaco este que estaba jugando con nosotros, le hizo como una pregunta muy incómoda sobre algo de amor. ¿De acuerdo, clarito? Y la tipa, la one, como que se puso toda demo y se fue a la mierda. Como que se enojó. Así que, por ahora, ¡ojo! ¡Ojo! Aiden, ojo lo que preguntás, loco. ¿Por qué te mudaste a la cantina? ¿Por qué lo cambiaste por esa pocilga del ojo de pez? Porque esa pocilga es mi hogar. Me llevé todo lo que necesitaba. Excepto los tenis. Buah. Buah, estoy del sol acá, boludo. Me tiene que subir la cuestión del nivel, del tiempo de contagio, digo. No me sube. No sé. Dame cinco cosas. ¡Me dio tres! Bueno, está. Al lado de cinco, tres me sirve. Gracias. Creo que podemos subir de nivel ya. Sí. Bueno. ¿Seguimos subiendo la vida o empezamos a subir lo que es la stamina? Porque de stamina estamos perfectos nosotros. O sea, ya desde hace bastante que no estamos subiendo lo que es este nivel. Lo que es el level 11. Desde que entramos a este mapa, estamos subiendo solo vida y estamos al level 20. De level 1 al level 20 la vamos llegando. Y vamos a seguir subiendo vida. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuánto vamos? Level 21 o 26. Estamos a cinco levels, llega al máximo. Y después sí nos concentramos con lo que es la stamina. ¿No le pegó? ¿No le pegó el inhibidor? Bien. Buenísimo. Y acá donde Barraga debe estar... Ah, ahí está. La caja roja. Ahí arriba hay algo. Parece que pasaron mucho tiempo aquí. ¿Por qué? ¿Porque está hundido el colchón? ¿Porque está todo manchado de blanco ahí arriba? Y bueno, ¿qué te pasa, flaco? Dejá ahí la intimidad tranquila de lo demás. Acá dentro hay algo. Le encanta ahí meter la debo en la llaga. Ahí hay algo. ¿Qué agarraste? Flechas comunes. Flechas comunes y un arco azul que me lo meto en el orto porque tenemos uno que es legendario. ¿Dónde está el arco? Acá. 99. Andate a cagar, boludo. Y me dejé lo que es el Cibermanos este de 2677 porque, bueno, no sé. Es una verga esta arma. Y aparte mirá la durabilidad. Le bajó zarpado la durabilidad. ¿Pegamos dos o tres veces al zombie? Andate a cagar. Andate a la mierda. Te lo dejo acá, la One de regalo. ¿Dónde están? No lo veo. Ahí está en el piso. Es como el Lázaro, pero lo podemos usar. El arma Lázaro que tenía el líder que mataron de los pacificadores cuando empezamos la serie. Es parecido. Acá está, dale, vos. Lutealo, flaco. Vamos arriba. La One, encontré tus tenis. Genial. Ahora sal de ahí. Qué pena. Es un hermoso nidito de amor con vino, vista y la música. Vaya, comienzo a ver una versión totalmente nueva de la One. ¿Y sabes qué? No culpo a este tipo. Quienquiera que sea, porque a ella le gustara. Púdrete, Aiden. Oye, yo no quería... La One, espera. ¿Qué? Te dije. ¿Hacon? Maldito bastardo. Te dije. Te dije. Horas o semanas, sino que perdura hasta el fin de todo. Te dije que no... La One. Te dije que no escarbara, boludo. Te dije. Bueno, indirectamente íbamos a encontrar ese papel igual ahí adentro, ¿no? Porque íbamos a agarrar los tenis y íbamos a encontrar la foto. A ver. Suerte que a este flaco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo de la foto. Nosotros en el juego tuvimos una situación de matarlo o dejarlo vivo. Y lo dejamos vivo. No me acuerdo cómo se llamaba el idiota este. ¿Dónde está la foto? Bueno, no sé dónde está la foto. Me revisé uno por uno. No sé dónde se habrá metido. Pero no me acuerdo el nombre del loco este, boludo. No me acuerdo del loco. Que en realidad la One lo estaba intentando matar. Y nosotros lo ayudamos en alguna misión pasada de lo que es el juego. Y aparte en una situación puntual del juego, nos ofrecía la opción de matarlo o dejarlo vivo. Y nosotros lo dejamos vivo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. No recuerdo cómo se llamaba. Ahora lo que sí es que tenemos que salir. Esta yegua se va a recalentar porque... Bueno, estuvimos toqueteando todas sus cosas. Dale, flaco. Te voy a pasar por acá abajo. Muy bien. ¡Difícito de amor! ¿Dónde es mierda? Ah, tengo que bajar. Bajá, dale, idiota. Así que he trancado. Gracias. La One, tengo tus tenis. Esta yegua... Seguro que no le va a gustar nada que le haya revisado todas las cosas. ¡Sí, flaco, guapo! ¿Puedo calar acá? Sí. ¡Ay, ay, ay! Pensé que era la One, boludo. Pensé que era la One, hija, esto. La One. ¿Se fue? Se fue, obviamente. ¿A dónde mierda se fue? ¡Habla con la One! ¿Estás ahí? Vamos. Dios, no quise herirte. Te veo en la azotea. Ve y espérame allí. Me entregarás los tenis y luego te largas. Parece que te irás al lugar a donde vas cuando estás enojada. ¿Dónde está? ¿Qué azotea? Allí en negro. ¿Está looteado eso? No está looteado, creo. No, no está looteado. Mierda, voy a tener que escalar la torre BNC y tirarme para ahí o después, boludo. ¡Qué quilombo! No sé si hay una cuerda que pueda acceder hasta el techo de la torre BNC desde abajo del todo. Me parecería de que no. Pero estaría bueno después ir a lootearlo. Acá hay otro inhibidor. ¡Tafá, boludo! Empiezan a aparecer inhibidores por todos lados. Es más, creo que esta mecánica de que aparezcan los inhibidores en el escenario, en el mapa mejor dicho, es porque activamos una antena. En el último directo que hicimos de la serie, nos habían desbloqueado la mecánica de que nosotros, si desbloqueamos antenas arriba de las azoteas, nos muestra en el entorno los inhibidores o objetos ocultos que hay en el mapa. Así que probablemente sea eso el por qué nosotros estamos viendo inhibidores cerca en esta zona, porque en el episodio pasado activamos la antena esta. ¡Oh, bueno! Más farmeo para poder hacer afuera de cámara, loco. ¿Qué carajo? ¡Boma! ¿Dónde mierda tengo que ir, flaca? El marcador está para allá. ¿Dónde mierda se metió la yegua, boludo? ¡Ah, está allá! A ver, subí. ¡Ay, la mierda! La loma del orto se metió la yegua, boludo. Bueno, vamos a estar a la azotea donde está la guana, a ver si no nos pega un tiro en la cabeza, boludo. Me encanta cuando ponen cuerdas para poder subir a los techos, boludo. Me encanta. Estamos en la parte de arriba de un supermercado, no sé qué carajo es esto. Ahí abajo hay unas camas que no sé dónde estarán. Está todo derruido. Y encontré una cuerda, boludo. Encontré una cuerda de pedo. Yo no estaba preocupado porque tenía que subirme a un techo de otro edificio para poder tirarme con el parapente, pero no. No. Están estas cuerdas acá. Cuerdas mágicas para subir mucho más rápido todos los edificios. La guan, ¿dónde estás? Ay, esto me va a cagar a tortazo. ¿Y eso? Ah, es una fogata. Bueno. Nidito de amor, ¿qué dice ahí arriba? Espera, la guan. ¿Qué ahorraste? Diario de un corredor nocturno número 5. Voy a gatillarlo nomás para sacar el iconito de arriba. Diario, diario, diario. ¿Dónde está el diario? No lo veo. Tiene que tener un puntito de naranja abajo a la derecha. El iconito. Ah, acá está, mirá. Este es el número 5. Hola, pa. Hoy estaba sacando civiles de esa zona oscura de la que te hablé. Con Kilian. Fue mi primera zona oscura. Perdón, pero no voy a escuchar todo ese diálogo. Debe tener que ver, evidentemente, con el lore y todo lo que va a suceder ahora con la guan. De algo relacionado con algún amor o alguna cosa pasada. No importa. Pero tampoco vamos a estar media hora escuchando un audio. ¡La guan! ¡Dale, flaca! ¿Dónde te metiste? No te hagas la emo, vos. Amor pasado pisado. ¿Dónde hay cenizas? ¿Dónde hubo amor cenizas quedan, dicen? Y bueno, pero podés agarrar una escoba y barrer y dejar limpio el espacio para que entre otro. Apareció. ¡Ay, ay, ay! Se enojó. No sabía que tú y Hakon habían estado juntos. ¿Por qué crees que está tan alto en mi lista? Sí, tiene sentido. Solo porque alguien lea poesía no significa que no merezca morir. ¿Ustedes se separaron porque él abandonó a Frank? ¿O él abandonó a Frank porque ustedes se separaron? No tiene sentido analizar eso ahora, Aiden. Lo que haya pasado fue un error. ¿De acuerdo? Nunca debí ser tan ingenua. Por eso no quería que estuvieras fisgoneando por ahí. Carajo, si tan solo hubieras respetado eso. Lo siento. Olvida que fuimos ahí. No se enojó, por lo menos. Socia. Se ponen a medio metro el fuego. ¿No se quema en la cara? Déjame sola. No te voy a dejar sola. Oye, ¿qué ocurre? Ser empático. Vamos, ya olvídalo. Ser práctico. No, ser empático. La empatía abre puertas. Abre corazones. Se me van a enamorar. Nosotros estábamos tarjeteando a Sophie, la que era la líder en su momento del bazar, en el primer mapa. Y ahora estamos tarjeteando a la One. Nada que ver, loco. Cambiamos de objetivo como de calzón. ¿Qué ocurre? Te gusta insistir, ¿verdad? Ya deberías saberlo. Y tú deberías saber que odio Yorikar. Decir cómo te sientes no es Yorikar. Bien. Quédate si quieres. Pero no me interrumpas. Estoy ocupada. ¿Emborrachándote? No, estúpido. Estoy viendo las estrellas. ¿Emborrachada? Es pedo, mejor dicho. Bueno, una cosa lleva a la otra. Oye, puedo ver la osa mayor. Pero qué inteligente. Solo que esa no es la osa mayor. Oh, ups. Valía la pena intentarlo. ¿Conoces alguna otra constelación? Sí. En las viejas épocas, Frank me enseñó sobre el cielo nocturno. Construíamos el ojo de pez y yo tenía que subir por el andamio hasta el techo. Frank subía a decirme que hacía mucho frío, que ya era tarde y cosas así. Pero siempre terminaba contando historias durante horas. Y a mí me gustaba escuchar. Las estrellas se ven muy claras y parecen tan cercanas que podrías tomar las de los huevos. Bueno, nuestro objetivo principal es encontrar información de nuestra hermana. No tenemos ni idea si Aiden tuvo familia o si tuvo mujer, novia. Ni idea. Está ocurriendo ahora mismo. Más bien, es todo lo contrario. Jamás. Bo, estábamos tarjeteando originalmente a Sofio. ¡Sofiii! ¿Qué va a pensar Sofio cuando nos volteamos a la One, boludo? Que nos volteamos a las dos. Está ocurriendo algo ahora mismo, digamos. Bueno, yo... Nosotros... Olvídalo. Cielos. ¿Eres tímido? Parece que tu constelación es el... Signos. ¿Cig... qué? Allá. Mira. El cisne. Cuando miro las estrellas es el primero que encuentro. Estás inventando todo para impresionarme. Tal vez sí. Tal vez no. Estás impresionado. Bastante. ¡Vamos! Preguntar sobre Jacob... Hakan. Preguntar sobre el poema. ¿Insistimos? Vamos a dormir. De una. Papá, ¿qué pasa? ¿Qué están aplaudiendo? Nada dijo nada. Preguntar sobre Jacob. Entonces, ¿conociste a Jacob cuando construías el ojo de pez con Frank? Él y Frank solían andar mucho juntos. No se enojo. En amigos. En realidad es simple. Yo era una chica joven que buscaba atención. Y a él le venía bien divertirse. Lo bueno es que... Aprendí una lección. De por vida. ¿Qué lección? ¡Contame! ¡Esplayate! Todavía estás dolida. Todavía te importa, ¿no? Si no... ¿Por qué me harías ir al departamento? Sí, me importa, Aiden. Me importa quién soy ahora. Por eso no quería regresar. Para que la pequeña niña que vivió ahí ya no se volviera a meter conmigo. Solía odiarla. Ahora... Ya la olvidé. Se pone sensible la tipita. Se pone sensible. Preguntar sobre el poema. ¿Y ese poema? Son solo palabras, Aiden. Pero tienen significado. El amor no es juguete del tiempo. Aunque el rosado de labios y mejillas caiga bajo el golpe de su guadaña. El amor no se altera en fugaces horas o semanas. Solo palabras, ¿no? Sí. Solo palabras. Aiden. Abrazala, Aiden. Consolala. Dale. Pero eso estás oxidado, Aiden. ¿Qué le varió? ¡Vamos a dormir! Vamos a dormir. Aiden, si veo a Hakon, voy a matarlo. Así de sencillo. No trates de detenerme. Está bien. Pero sabes que la venganza no te hace sentir mejor. Esto no es por mí. Es por Frank. Vengaré a todos los que murieron esa noche. Muchas estrellas dejaron de brillar para siempre. Hakon es muy hablador. Pero cuando se trató de actuar, abandonó a sus amigos y los dejó morir. Mostrola y la hacha. Maldito cobarde. Bueno. No lo vamos a defender. Ya les hablamos de la vida. Pero defenderlo me parece que no. Matarlo no cambiará el pasado. A mí no me parece un cobarde. Decisión de moral. Decisión de moral. Bueno, sí que matarlo no va a cambiar el pasado. Pero se desquita ella, boludo. No puedes volver el tiempo atrás. Cierto. Pero sí puedo hacer que su tiempo termine. Y lo haré. Buenas noches, Aiden. No, fue la mejor opción me parece. Nunca es la mejor opción cuando elegimos una. Nunca. Nunca sabemos qué iba a suceder con la otra. Entonces como que... ¡Para, Frank! Es un nuevo día. Un nuevo mundo. Soy su amigo Frank transmitiendo. Sí, es correcto. Transmitiendo. Desde el ojo de pez. De ahora en adelante, les traeré las buenas noticias sobre Piledor. Y ayudaré a transformar esta ciudad en la comunidad que era antes. ¿Lawán? ¿Lawán, estás ahí? Bueno, amigos. Vamos a empezar este nuevo capítulo con algo de música inspiradora. Aiden, ¿estás ahí? Ven a la cantina. Sin ofender, Frank. Pero ya no tengo tiempo para ti. Matt me iba a ayudar a encontrar a mi hermana. Pero yo te entregué la torre a ti y ahora estoy... Jodido. Cálmate. Ven al ojo de pez y hablaremos. Creo que tengo una idea. Quiero ayudarte, Aiden. ¿El miedo que tengo? Llegaré pronto. Es que esa música de mierda tenga Copper Ride, boludo. ¡Zapatillas! Completamos la misión. Esa música de mierda que tenga Copper Ride, boludo. Me tengo un poquito de miedo con eso. Pero bueno, le íbamos a dar la torre en el episodio pasado de los pacificadores. Ni en pedo, boludo. Ni en pedo. La misión de conseguir información de nuestra hermana la vamos a conseguir, sea con los pacificadores o sea con los sobrevivientes. Seguramente. Esperemos. ¿Qué razón, loco? Recién amaneció, así que estamos todos contentos. Bueno, tenemos varias cosas para hacer. Vamos a tener que chupir el mapa. Hay alguna que otra misión en la vuelta. Inclusive adentro del barco de los pacificadores hay dos. Y también están las que ya conocemos. La del... ¿Cómo es? El viejo este de los libros. La de Baba, acá abajo. Está la de los mensajeros, acá arriba. Pero me parece que vamos a hacer una cosita diferente hoy. Si... Bueno, recuerdan. Si nosotros activamos lo que son las torres. Esas torres. Empieza a mostrarse cosas ocultas dentro de lo que es el mapa. Así que lo que vamos a hacer va a ser eso mismo. Vamos a ir a activar una de las torres esa. ¿Cómo mierda lo puedo marcar con el cursor? ¿Dónde mierda está la torre, boludo? ¡Ah, la pelota! ¡Ah, la pelota! Bueno, está arriba del todo. Cada vez que salgo del juego y entro de nuevo, las torres que nosotros desbloqueamos con los binoculares se bloquean. O sea, tenemos que activarlas de vuelta con los binoculares. No sé por qué hace eso. Allá está la torre de lo que es la torre BNC. Ahí está el airdrop, que no sé si fue uno de los que agarramos. No tengo ni idea. Pero bueno. Oh, acá hay otra torre más, probablemente. A ver. Tiene que haber una torre más acá, boludo. Sí, es otra torre más. Ah, está cerquita. A ver, flaco. ¿Dónde mierda está esa torre? Ah, está acá nomás. Me parece que primero vamos a ir a esta. El tema es que no sé si tengo que hacer parkour para subir hasta arriba, boludo. ¿Qué onda? Bueno, vamos a acercarnos y vamos a chupiar a ver qué onda para activar la primera torre de... las dos que desbloqueamos con los binoculares. Y vamos a ver qué encontramos en el mapa. Algo interesante tiene que haber. Esta mecánica nunca me quedó clara. Si ustedes miran ahí en el entorno, hay como unos papeles flotando. Si nosotros nos tiramos con el parapente hacia esa zona, creo que hay una... como un tubo de viento que te empuja hacia arriba. No estoy seguro, sinceramente. Nunca entendí esa mecánica. Voy a tener que probarlo porque estoy en un edificio al lado de donde tenemos que ir. Y no me está sonando, boludo. No me está sonando que sea para acá, boludo. ¡Sí! Bueno, contestamos. Boludo, el parapente, boludo. ¿Qué corajos me lo había sacado en el aire, boludo? Bueno, cualquiera. Ok. Cuando están papelitos así flotando quiere decir que entonces hay un túnel de viento que nos empuja hacia arriba. En esta torre ya habíamos estado en algún episodio pasado. Llegamos inclusive hasta la parte más alta de lo que es este lugar. Y el interruptor que en teoría teníamos que tocar, que vamos a tocar ahora, en aquella oportunidad no funcionaba. O sea, no estaba la mecánica implementada todavía. El tema va a ser... El tema va a ser llegar hasta allá arriba sin romperme la cabeza, boludo. A ver, flaco. A ver. Esto originalmente no se estaba moviendo. Ahora se está moviendo por todos lados. ¿Qué onda, boludo? Chúa, vamos. Cuidado. No te caigas, pica, por favor. Bien. Y acá tengo que tirarme... Para allá. Pará, 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 pará. Subite. Claro, originalmente todo esto estaba quieto. No se movía ni nada. Tengo que tirarme para allá. Baje, baje. Pará. Este panel nos tiramos y nos agarramos. A ver si no pasa nada. ¡Woo! No pasa nada. Gracias, flaco. Subí. Y acá te voy a saltar por ahí. Muy bien. Mierda, y acá. ¿Y acá para dónde? ¿Ariba? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ay, popito! ¡Ay, aquí hay una escalera! No, pensé que era una escalera para bajar. De vuelta. Subí, flaco, vamos. Tiene que ser medio finito el parcote ahí arriba. Me parece que vamos a activar esta antena y vamos a quedar... ¡Ah! Me tengo que aganchar acá. ¿Te agarraste? ¡Ay! Pensé que me había caído, boludo. Pronto. Y ahí tengo que subir acá arriba. ¡Uh! No te rompiste la pierna de pedo, boludo. Y ahí para acá. Y este salto, importante. La vez pasada la comimos doblada, boludo. Me acuerdo clarito que la habíamos comido doblada. Esta vez no, no caímos, por lo menos. Muy bien. Otra antena más que activamos. Bueno, sí. Un coso de transmisión, en realidad. Vamos a chumear ahora en el escenario. ¿Qué carajo es lo que desbloqueamos? Torre de comunicaciones. Histórica. M. ¿Qué desbloqueamos? Probablemente ya esté todo farmeado acá en los alrededores. No, mirá. Acá hay bastantes inhibidores. What the fuck, boludo. Ok. Tenemos bastantes inhibidores en todo el área para poder farmear. Voy a tener que después ir a chumear en esta zona. A ver si hay torres, pero no creo, porque en este mapa no hay edificios muy altos. A ver si por acá... No creo que desde acá con el bilocular podamos activar algo. ¿Me está jodiendo? Bueno, esa es la torre... Es como es el... No me sale el nombre ahora, boludo. La central eléctrica. Dale, boludo, desactivala. No la desactiva, boludo. Medio finito está. Ahí, a ver. Ahí. Esa central eléctrica cada vez que nosotros salimos del juego se bloquea. No sé si ahora podemos ir y entregársela a lo que son los sobrevivientes. Sí. Ya podríamos ir hasta ahí. Mirá. No me figura como que esté bloqueada. Bueno. Esto va a tener que ser completado en otro episodio. No va a ser hoy porque ya nos estamos quedando sin tiempo para este. Lo que no encuentro son torres. Me parece que en aquella zona torres para poder ver cosas en el mapa no hay. No es importante, gente. No es importante. Activamos esto y como pueden ver hay bastantes cosas en el mapa para poder seguir farmeando. Un farmeo infinito en este juego. Y lo que es esta torre que está acá la activamos en el próximo episodio. Probablemente haya más en este lugar. Haya como 3 o 4 probablemente. No sé. Pero veremos de a poquito ir desbloqueándolas a medida que vayamos avanzando en la explotación. Y lo que es las misiones en el juego. Vamos acá por acá, gente. Allá tenemos la torre BNC. Que ya estuvimos. Dos episodios completos. O, bueno. Casi todo el episodio dentro de ese lugar. El episodio pasado y este. Que bueno. No encontramos al carnicero. No tengo ni imagen. La más remota idea. ¿Qué onda con el bicho ese? No sé qué pasó. Bicho. En realidad es. Yo calculo que debe ser un humano todo transformado con superpoderes. Pero no sé. No lo encontramos. Veremos cuando sigamos avanzando en la historia principal. Si lo encontramos o no lo encontramos. Si les gustó el episodio. Un huele a cabotoncito ahí. Por el nito de amor del agua. No hay agua. Cualquier comentario lo que me queden hacer. Abajo como siempre les voy a la respuesta. Suscríbanse acá. Para veros por ese capítulo de esta serie. La serie que publicamos directamente. Y estén detentos a la pestaña con la YouTube. Que Dios avisa a todos los relacionados en el canal. Cualquier tipo de noticia. Inclusive directos. Pestaña con la YouTube. Y después las redes sociales. Gente. Les mando un abrazo gigante. Y los espero en la próxima. Abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego.